¿Cansado de ir a guardar y buscar tu taza pero no te acuerdas donde la dejaste? Tengo la solución Te puedes llevar este colgador resistente a 6 tazas, además lo puedes pedir de diferentes diseños Como para que se adapte a tu hogar, solo tiene el precio de $8,990 Llámanos a nuestro número, más 569-240-30714 Si llamas ahora, te regalaremos además un segundo kit, por tan solo $13,990 Y síguenos por Instagram, foltovis-cl y creacionesnat Ahí podrás encontrar una gran variedad de productos para tu hogar